¿Cuál fue la primera palabra mexicana que aprendiste? Macici. ¿Qué? ¿Macici? Sí. ¿Qué es Macici? Macici jugó como el hombre me está con el hombre. ¿De ellos? ¿Quién es Macici? ¿De ellos? ¿Quién es más Macici? ¿Él? ¡Pero no! ¡Exactos! ¡Qué olas! ¡Qué tranza bandita! Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí en el Meritito Iztapalapa, para ser exactos, en el Tianguis de Bilbao, mi May. ¿Y este Tianguis qué van a decir? Pues es donde yo vendía los martes, todos los martes. Aquí yo venía a vender mis cosméticos y hoy vamos a recorrer para que conozcan la gastronomía que hay aquí, los diferentes tipos de puestos, la ropa, de todo igual. Igual y por qué no, hasta se nos cruza una micheladita, ¿va? Ya vamos a verlo y descubrirlo en el camino, mi May. Pero mientras, acompáñenme a recorrer este Tianguis en Bilbao, donde yo vendía todos los martes, mi May. ¡Vámonos! Mis santos, estamos para arrancar la gira de Nuevos Éxitos, solo para adultos, mi show de stand-up, en el que vamos a visitar hartas ciudades de la República Mexicana. Aquí en el link de la descripción estoy dejando los boletos y las fechas para que le caigan. Ya en la ciudad de Mekis ya se acabaron los boletos, ya no hay para el show, aún quedan algunos para Tecámac. Y después nos vamos a Guadalajara, es la primer ciudad de fuera de la metrópoli que vamos a ir a visitar. Guadalajara vamos a ir el 6 de julio y las demás fechas sí las dejamos en todas las redes sociales, en el link de la descripción. Y aquí les van a estar apareciendo a lo largo del video para que vayan y disfruten en vivo este show que tiene todo el certificado de humildad, mis Mays. Y para que disfruten la comedia en vivo, mi May, no es nada más chingón que un show en vivo. Y todavía mejor si es con los nuevos éxitos, mi May. Cámara y nos vemos. A ver, aquí luego nos topamos con las revistitas del año del 91, comadre, estas, ¿eh? ¿De cómo tiene estos chismes? La 10. La 10 pecharecas. Oh, mira, aquí nuestra doña Silvia Pinal, la primera actriz todavía se veía rozagante, güey. Junto con Alejandra Guzmán, del año 90. Vamos a ver, mira esta de Luismi. Ya se ve buena, ¿eh? Del 99, no ocultan su amor, güey. De su romance con Mariah, mira. Qué chulada. Ah, sí me lo llevo, ¿eh? Sí hay varias revistitas aquí chidas, güey, cómo no. ¿Y esas revistas eran de usted, jefa, o ahí las fue encontrando? Tengo muchas. Tiene muchas de todo, ¿verdad? Están buenas estas. Esta poco chulada de cabrón, jefa, ¿a poco no? Galanazo, ¿verdad? Vamos a ver todas las de Luismi, mira. Estas chistas de Luismi, güey. Ah, güey, están buenas, güey. Pues, Miguel, la intimidad. Ni modo que no. Uh, mira. Zaguito, güey. Dejamos hasta abajo la de Zaguito. Pati, zague, güey. Está buena, ¿eh? No, nos llevamos estas. Ya nos llevamos estas cuatro. Ya tenemos para enterarnos unos chismes bien viejos, mi madre. Bien pasados de moda, ¿no? Vamos a ver aquí. 40 pechareques. Estas revistitas. Luego lo voy empezando y encontrando acá las joyas, ¿eh? Ya hicimos nuestra primera compra de este día, mis santos. Y ya vamos a recorrer este tiangazo que, la neta, aquí sí tengo varias vivencias, varias anécdotas, varias experiencias que me tocó de este lado, güey. Siempre cuando yo venía a pedir lugar a este tianguis y llegaba hasta acá, ya sabía que no iba a estar tan chido el día porque ya es el mero hecho de venir persiguiendo al delegado. Y ya venir a hacer esta parte del tianguis era de que ya estaba escaso el lugar y no iba a ver dónde te pusieras o te iba a tocar en un lugar difícil. Pero pues siempre, siempre salía, ¿no? Y aquí era esta parte como el inicio del tianguis. Ahorita apenas nos vamos a adentrar a lo mero chido. Y les voy a decir dónde me ponía yo. Y pues vamos a seguir cotorreando y recorriendo este tiangazo de Bilbao, que la neta está muy, muy chido. Mis santitos, ustedes dirán, ¿por qué ya traes una chela en la mano si apenas vas empezando? Es que ya nos vamos encontrando a la banda. Yo quería comprar unas gorditas aquí con mi carnal, pero pues que ya no hay gorditas que puras de estas, ¿va? ¿Qué traes? ¿Y tú aguas crees? ¿Y las aguas ya se acabaron, pura chueva? Ya es el segundo turno, cariño. Agüe, agüe. Aquí compite el aguas. La neta de las mejores aguas del tianguis, mi maya. ¿Qué se la rifa a mi carnal, eh? La neta. ¿Y las mejores gorditas del tianguis? ¿Se la rifa un carnal de por allá abajo que están debajo? A ver, agüe. Agüe. Agüe, agüe. Agüe, agüe. Aquí, mi compa. ¿El zorrita sigues manteniendo el apodo de zorrita o qué? Oye, no. ¿Por qué el apodo de zorrita acá le explicas a la banda del internet, mi may? Pues el apodo no lo sé, pero como siempre he sido muy futbolero, decían que era bien veloz por la banda y le pusieron el zorra. Y hasta la fecha seguimos jugando en la veteranía ¿Y qué tal? ¿Qué tal ahí los veteranos? ¿Si te dejas a 2-3 en cadera o qué? Chulada, todavía traemos el caché ¿En dónde juegas? Aquí jugamos en el Deportivo de Santa Cruz Estamos con la talacha de 45-50 Ah, sí, talacha perro Sí, lo que se dice Que la mueve sabrosa ¿Y tú, mi May? ¿Qué tranza? ¿Tú en Cero Deporte? Cero Deporte ya nada más A huevo ¿Y qué tal, güey? ¿Qué tal ha estado ahorita el tiangazo, güey? ¿Qué tal acá la venta de las gorditas de las aguas? Como siempre ha estado de rechupete Nada más es que le entremos con valor A huevo Y con buena actitud siempre Siempre va a estar bueno porque venimos con esa actitud A huevo y aquí, o sea, la banda igual quizá no sabe Pero aparte de los comerciantes que están aquí en el tianguis O sea, hay otros como mi carnal del aguas Que te toca recorrer para arriba y para abajo, ¿no? Todo hasta abajo ¿Y qué tal? ¿Qué tal está la putiza, güey? De venir en el tianguis Si uno cuando va pasando, güey Y te encuentras una señora castrosa con carriola, güey De empujar la cara Ahora imagínate tú que traes toda la vendimia ¿Cuál es el pedo? Les lamentamos lámina, ya sabes De golpe avisa, mi madre De pesado cuando te echas en recorrer el tianguis de ida y vuelta, güey Dos vueltitas, carnal, nada más Y tú duras todo el día Sí, para todo el día Hay que agarrar gasolina, ¿no? Sí, aquí es el lugar Aquí es la recarga de tanque, ¿no? Es el punto Es la parada Esa parada no falta cada ocho días Aquí el agüita siempre se viene para acá Claro Ya tenemos 10 años aquí echando gasolina Una poca, nada más Tú ya más, ¿eh? Porque desde que venía mi jefe Tú ya también te echabas gasolina, ¿eh? Acá el zorrito es buen compa de mi jefe Desde Morros, ¿no? Desde los cuantos años, güey? Sí, pues de toda la vida Andaban de cabulotos acá Y ya después me tocó a mí toparlo, güey Y conocerlo aquí Y topármela aquí en el tianguis Teníamos como unos 10 años Después andábamos en el baile con tus hermanas ¿Con mías? ¿Qué pasó, güey? No, con las hermanas ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? Yo sacando a bailar a mis carnal Saqué el zorrito que... No, si no tienen, nomás al buen santo Sí, al santo Pero eso sí te lo presto, mi madre Para lo que se necesite Y te ibas allá a los bailes acá con mi jefe Y todo el pedo Sí, toda la banda Nos íbamos En ese tiempo traían un club de baile Con el buen Memo Y tus tías Con Vero Y Silvia Y la buena amiga flaca de toda la vida Ah, güey Como que ya sabía que le tuvo más cariño Aquí en el zorrito No, con toda la banda Ah, güey Ah, güey Mi carajo es todo, güey Y pues para la banda que no tiene una idea acá Como es el cotorrero aquí en el tianguis Como es el día a día Tú cómo podrías describir acá el día a día de tu chamba Mi agüita Nah, pues aquí está el mero ambiente, carnal ¿A poco no, padre? Sí, claro, sí Esa como tú quieras vivirla, la neta, ¿no? Si vienes con tus jetotas Pues sí, vas a andar toda La banda va a andar con su jetota Pero tú vienes cotorreando con todos Sí No, pues todos te regresan la sonrisa Sí, carnal Es como tú vengas Y acá el aguas Que es lo que pasa con todos Tiene que ir siempre acá Sí, pues sí Sí, como debe de Y luego esa banda bien amargada Bien amargada Que acá, nada, santo, viene de mal Así que Que no te deja amarrar de su puente Que no te cambia Y acá Ellos a poco no son los que menos venden Mi mai ¿Va? Por eso no trae agua de limón Por la amargura Por la amargura Por la amargura pura de esta Mira Esa está amarga Pero qué tal Aquí nos estacionamos un rato, ¿no? Con el buen zorrito De la tradicional parada Y ahorita le seguimos Cómo no Son de las calientes Estamos dando 25 Por la promoción 25 pechereques Para la banda 2 por 50 Nada más Barato Barato Para que ahorre, ¿no? Principalmente pensando Pensando en el bolsillo Sí, ahorita con este calor Unas gorritas de nata hirviendo Ya nos vamos a tener envinadas Para la mano A huevo, güey Para que le caigan aquí 25 varos Y si dicen que vienen acá De parte del video Pues también 25 varos Nada más que ya Nos enteramos de que ya Nos vieron aquí, ¿no? Sí A huevo, güey Pues nos llevamos esta Me llevo dos, mira Aprovecho la de 2 por 50 Una vez Ahorita son las gorritas Más chidas de aquí, güey Una vez Antes de comer, güey Me las llevo, güey Para mi postrecito No más al rato Aquí, mira Hasta lo estoy abriendo A huevo Mi May Ahorita estamos con esta Bonita tradición mexicana De Que va a salir de la secu, güey Sí Y la bandita que tiene que pintar Pues Lo que te desea O los mejores deseos Algo bonito Que te escriben ahí, ¿no, güey? Sí, tú también, mira A huevo ¿Cómo no? A huevo ¿Aquí? ¿La mera axila? Sí, obvio Acá, déjame Le pongo acá La firmona de mi carnal Ya, ya, oye Ahí está ¿Qué te hace degustar ahorita? Ahorita vamos a ver ¿Qué nos recomiendas por acá, güey? De comer Va, va, va Acá delante Las quesadillas No, las gorditas de carnitas Uy, güey, se oye bien Te voy a poner otro aquí Sí, va, va, va Ah, no, güey Está bien ocupado todo, mi más A ver, mejor, mira En vez de poner Sí, eso sí, ¿eh? Hay que estar bien triste De la banda que sale de la secu Y le deja bien vacío acá su playerita A ver, vamos a ver ¿Podemos leer qué hay por aquí, güey? Va, va, va Éxito ¿Qué? ¿Baruk? ¿Quién es Baruk? Yo sí Baruk Éxito Baruk Siga con sus estudios Ah, güey, buenos deseos de mi carnal ¿Ah, este lo puso la maestra? No, creo que este fue el maestro La maestra es esta ¿La maestra qué te puso? ¿La azul? La azul, la azul Para el hombre más pendejo de la... Ah, no Esa no, creo que no es de la maestra No, no, no Aquí dice Para el más fiel de la 97 Obvio, ya sabe ¿Eres tú? Baruk, mucha suerte en tu vida Éxito lo mejor Atentamente Miss Karen Ah, güey Un beso para la maestra Miss Karen Si me ve que ya dejas un novio Alante, no lo complace ¿Qué clase? ¿Qué clase da la Miss Karen? Formación, formación acá No, ¿y qué crees? La más bonita, ¿no? Es la maestra más guapa de ahí ¿Alguna vez has pensado en... Pues algo más allá con la maestra Como que le digas Maestra, me gustaría invitarla a salir No, no, sacarla de trabajar de una vez Acá tenemos para eso Ya vas a lo grande, sí, ah, güey Tú dices Maestra, yo le ofrezco esto ¿De qué te dedicas más? ¿A estudiar o a otras cosas? Estudiar y a lo que ella me diga, ¿no? Padre Ahí está maestra, Miss Karen Ahí está Un hombre así con... Tan fiel como dice Y tan trabajador Y que le cumpla todos sus caprichos Aquí lo tiene, eh Mi Maya, ah, güey Este es su nombre Ojalá ahí se te haga con la Miss Karen Muy pronto, mi Maya ¿De qué comas bien? Allá va A cámara, padre Cuídate, que no es chido A ver, señor Michela Ah, güey, güey Ah, mira Luego le vamos a ganar, padre Güey, miren Aquí un poco de... El alumno enamorado, ¿no? Lo que se acostumbra hacer Ya imagino cuántas pajas le ha dedicado Este carnal a Miss Karen Pero pues al menos Es alguien muy atento Y muy educado con ella, ¿no? Y pues se ve que ella también Le tiene cierta estima Al firmarle su playera Contando cariño Vamos a seguirle Vamos a seguirle Aquí el recorrido Porque nos espera bastante desmadre Aquí en el Tianguis de Bilbao Déjanos a cabo esta lata Para ir acá de visionudo Tomando, ¿verdad? ¡Uh, mi hermano! ¿Llegamos a la mera ahora o qué? Con este mero michotito ¿Tú te alcanzas un taquillo, mi man? Sí A ver, chabundo, para probarle aquí A ver qué tal Ya con agarró sazón ¿Ya con agarró sazón, va, jefe? De verdad Eso es todo ¿Qué tal los taquitos de aquí, patrón? De todo Qué chido, qué chido Vamos a entrarle A ver qué tal Un taquito de michote A ver qué tal Mira nada más Ya se me hizo agua la boca Siento que aquí vamos a probar De todo un poco Porque hay bastante comida chingona aquí, güey, ¿eh? ¿Va cómo es el taquito de michote, padre? 25 25 pechareques El taco de michote Para que todos ustedes se la sepan Y vean nada más Qué chulada Sí, mi man, con todo Uh, vean nada Pura carne, nada de hueso, mi carnal, ¿eh? Un taquito bien servido Ahorita vamos a agarrarle también ahí Este cebollita con rajas Nopalitos A ver qué le echamos La piñita, mi man Piñita, ¿no? Para que le agarre aquí el sabor dulce ¿Qué más? Su limón Su cebollita Su cebollita Su cebollita con raja Uh Ando salivando bien recio, ¿eh? Pero vamos a entrarle Este rico taquito de michote ¿Cómo se llama el negocio, mi man? Michote rosas Michote rosas Mmm Ya está que rifado Este es mi chote rosas La verdad está chido No los había probado estos, mi mayor La verdad no, para que los engañe La primera vez que los pruebo, pero Bien bueno, güey La verdad sí está bien chingón La carne bien chingona Las salsitas, las rajas Toda al pedo Mmm Voy a echarle prisa, güey Porque si no, ya aquí me estaciono a comer Y ya no pruebo nada más, ¿eh? Vamos a seguirle aquí el recorrido del tianguis Pero aquí los michotitos Rosas, mi man Y estos tacos Tienen todo el certificado de humildad Bien recomendados para toda la banda ¿Qué andan miladitos? ¿Cómo andamos? Bendito Dios, andamos Qué chido, carnal Aquí todavía es mi carnal Este Lo topaban varios tianguis a mi carnal Aquí es uno de ellos ¿El jueves está así que lleno al moral? Sí, todavía A huevo Es todo Te bañaste con puro hielo Este Cuando cayó la granizada Hay varias cosas que no me acuerdo Pero a ver cuál es esa anécdota A ver, a ver cuál es esa anécdota A ver si me llegan memorias Cuando llovió allá en el moral Pinche granizadota Pinche capota de granizo Te estabas bañando con tu compa ahí Todos encuerados Tallándonos Ah, sí, lo que arreglo A huevo, cómo no Gran momento Es que después de Siempre cómo le cae la lluvia A uno como tianguista En la patada de los huevos Y luego más que tú Que vendes helados Sabes que es algo que Ya la venta va a bajar No va a salir tanta banda Y ya después una vez Que se pasa esa tristeza Pues ya dices ¿Qué me queda? Disfrutar, ¿no? Ya saqué el puesto Ya como dices ¿Qué nos queda, no? Hacíamos dos, tres Estupidez ahí en el tianguis del moral Que ya pronto Si ustedes siguen viendo estos videos Ahí vamos a estar cayendo La grabar también El jueves era ya, ¿no? Sí, ayer el jueves ¿Qué otros tianguis te pones, mi madre? Aparte de acá el martes Y el jueves en el moral Ayer la renovación ¿En la reno? Sí, pero adentro Ah, de mero Bueno, barrio ¿Y cuántos días Este chameas tú, mi carnal En el puesto del tianguis? Ah, pues casi toda la semana, hermano Casi toda la semana Sí, seis, seis, cinco días Cinco días Cinco días de ley, ¿no? Cinco días de ley Pero es una chamea, ves Es pesada Es chamea, cinco días en el tianguis Es pesado Te no hay, güey Más aparte Aquí lo pesó La cargada, la descargada Ya de ahí en fuera La despachada Ya no la llevamos más Ya es la parte más Más tranquila, exactamente, güey Y es como que hay muchas partes Que la banda no ve, ¿no, güey? Que eso que dices De la descargada acá El subir toda tu camioneta El volvón a bajar Nada más hecha de este Sí, güey, está pesado, güey La banda que se tiene que ir a surtir también, güey O sea, el día de descanso Muchas veces usa para ir a surtir Y todo el pedo, ¿no, güey? Yo llego a fabricar las nieves todavía Esto que tú llegas Toda la tarde Y no acaba tu día de chamba No, no, acabo a las once, dos No, es una putiza De todo el día prácticamente Sí, hermano ¿Ahorita cuál traes? Acá ahorita para el calorcito ¿Cuál es el chido? La de mango A ver, chamo, una de mango Esta de frutilla De fruto, de fruto A ver, una acá que quede Con el chamoy y Miguelito Que se me antojó La de mango yo creo que es chido, ¿no? Tamarindo Ah, tamarindo está más chido Una combinarita mango Tamarindo y limón Va, velate No se habla más Aquel combo de frescura, ¿no, mi mai? Está chido, güey ¿Aquí hasta qué hora te recoges, mi mai? Hasta las seis Seis de la tarde ¿Y ahorita qué tal con los calorones Si anda jalando la banda O no, a los helados No, ya sale competencia hasta acuerdo Si, va, güey Es que es lo difícil también del tianguis, ¿no, güey? Como, pues tú puedes ser el único Que tú ya vienes helado desde hace un chingo de años, ¿no, güey? Pero luego la banda Como 18 años Ya llevamos un ratote, güey Y luego la banda, gracias, padrina Ve que te está yendo chido Que venga chido Y no falta el que Ah, yo también, ¿no? Le va a chirse, güey Gracias a Dios para todos, al día Sí, a todos, para todos Sí, a todos les va a chido Y qué chido que lo vas a decir, mi mai Y este, ¿qué precios tienes aquí Para que la banda segunda idea Cuando venga aquí por el solado Tengo de 10, de 15, de 30 Cuando gusten aquí en la Bilbao De 10 baros A huevo, carnal Eso es todo Ahí cuando gusten Desde 10 pesos Hay para toda la economía Para todos los bolsillos Eso es todo, carnal Qué chido, güey Qué chido taparte, güey Gracias Y ya vamos a ir chingando este heladote, mira ¿Eso es el de 30? Es el de 10 Está bien, güey Está bien, verga, güey Es acá el pozolero, ¿no? El plato, el traste pozolero, güey Ah, está re bueno, güey Homero pedo, güey Ya se la saben Nada más los antojas Sí, no, es que ya comieron Ya los llené El puro huevo con el J Yo los lleno antes de que lleguen Porque ya no me pidan nada Aquí, mi madre, pero ya Ah, me estoy chido Güey, carnal, eh Gracias, padrino Mi Mike, ¿qué crees, güey? Ahorita veníamos Porque ya nos regalaron un helado, güey Nada más la pruebita Te acepto, ¿cómo ves, güey? Para que también aquí salgas en el video El de allá arriba ya ve Como andaba hablando bien mal de su competencia Es él Es el que está Ah, no es cierto Es él en la competencia No es cierto Aquí Como dicen, para todos sale, ¿no, mi Mike? Para todos sale el sol, padre A todos nos va chido, ¿no? Hay de limón, mamey, vainilla, queso, guanábana A ver, vamos a probar la de quesito y la de mamey La de queso, patrón Ay, güey La probita de queso, ¿va? Sí, señor Mamey Está re buena, güey Está chida esta la de mamey Uf No, las 12, güey En la de la te la rifas, padre Están chidas las dos nivecitas, güey Uy, mi Mike ¿Ya cómo las das o qué? Para que le caiga la banda y se anime Desde 10 hasta 40 El de medio litro Ah, sí La huevo Mira Ahí está Aquí está apareciendo ¿Se alcanza a ver? ¿O le ponemos el número en edición para que Para que se alcance a ver acá? Sí La huevo, ahí lo ponemos Ahí lo metemos después Pero aquí está el número apareciendo Para que le caigan también a los eventos Muchas gracias, padre Comparte un descuentito, eh Ah, eso es todo, eh Va, va, va Ya quedaron, eh Les dan descuento aquí a mis mice Por si vienen acá a este video Y pues ya saben Aquí les dejo el número Para que contraten también todo este desmadre Gracias, padrino La huevo Ay, mira, aquí mi cardal Me viene a desbloquear un recuerdo De un billetito que me tocó autógrafiarte ¿Hace cuánto tiene esto, güey? Este... Fue cuando la presentaste en el Cinépolis De ahí de... Ah, huevo, güey De Cinépolis ¿Qué? Un añito y algo, güey Más o menos Sí Y mira aquí le firmé a mi carnal Un billetito de A100 Aquí con mi cara de billete de A100 Pues sí, es el... Sí parece, ¿no? Sí me parece acá el carnal del billete, ¿no? Ah, huevo Qué chido que trajiste acá Está chido, eh Está chido, mi madre Un buen recuerdo Y ojalá que la próxima vez que nos topemos ahí No lo gastes en dos piedras No, no, no Ojalá Mis santitos Llegamos a esta parte Donde me estoy acercando Al lugar donde yo vendía Que ahorita les voy a enseñar Y nos vamos a detener otro rato Pero no podía pasar este video Sin recomendarles para mí Lo que es de lo mejor que hay en comida En este tianguis de Bilbao Las quesadillas Los panecitos de nata Aquí de mis carnales Aquí se ponen exactamente En la esquina de Zamora y Bilbao Y todo lo que pidan aquí Les vas a ver bien pasado de lanza Todo, todo Las salsitas Los tlacoyos, huey Los panecitos de nata El queso Hasta el quesillo Sabe distinto a los demás La verdad es algo bien chingón Algo que difícilmente se encuentra En otros lados Y un puesto Que me late a mí bastante Ahorita nos vamos a detener Tanto a comer y a grabar Como se debiera Porque ya le hicimos un video Específicamente a este puesto Nada más Para que lo vayan a ver ahí en el canal Se los dejamos en los comentarios O por aquí les aparece algo Ahí para que lo vayan a ver Ahí también la ropa A ver ¿De a cómo? ¿De a cómo jefa? Baratitos De 50 pesos Algo de pa' hombre ¿Qué me vende? O una blusa grande Que me quede A ver Una blusa Una vez Ya no se marcó la jefa Una vez A ver Algo más grande Lo más grande que tenga ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¿El festival de qué? Playeras El festival Unas Me llevo esto Del festival de la bicicleta Jefa Mira ¿De a cómo le del festival de la bicicleta? ¿De a cómo? A 30 pesitos ¿De a 30 pechareques? Sí Ya me llevo esta No se hable más Mire De aquí Aquí hay de todo De todo Y todo barato Ahí desde 50 pechareques Barato Barato Todos Mire Va Tendremos bien barato aquí Mire Ya me quedo con esta De la feria de la bicicleta ¿Cómo no? Bienvenido Para que digan que soy bien ciclista Para que digan que soy un atleta ¿No? Me parece muy bien Gracias patrona Me llevo este Me llevo este Gracias jefa Todos los martes Uy Mire Ya encontré otra que me lo dejó Esta cachichita de los minions Eso se lo dejo a 25 Jalina ¿Cómo se me perdió esta imagen? Hay sombreritos Sombreritos en 40 Todo barato Ah Este sombrerito de 40 ¿Y esa planta de qué es jefa? No la conozco No Yo tampoco Nunca la he visto en mi vida jefa ¿Qué será? Es lo que le digo Hierbabuena No sé qué será Ha de ser una planta muy sagrada Se lleva mucho esa gorra ¿Se la llevan mucho? Ah Ahorita vamos a ver ¿Qué onda? Pero me latió más aquel de los minions jefa Ah pues mire aquí estamos Ahí está ¿Qué tal bebé? Me llevo la playerita Y la de los minions jefa Aquí justo al lado de las quesadillas Exactamente al lado está mi carnet Mi hermano Te voy a poner aquí para platicar bien a gusto contigo ¿Hablas español? Un chi Un chi Sí Un chi ¿Es un poquito o qué? Un poquito ¿Qué vendes? ¿Qué vendes aquí hermano? Estas ¿Las fresas? Fresas, sí ¿Y estas qué son? Estas ¿Cómo es? No olvido Estas no Ah, frambuesas Sí, frambuesas ¿Frambuesas y fresas? Fresas, sí ¿De a cómo? Estas 20 Barato, barato Me la llevo, me la llevo ¿Cuánto tiempo llevas aquí en México, hermano? Como tres meses ¿Y qué tal? ¿Te gusta México? Sí Está bien ¿Ya te quedas a vivir aquí? ¿Ya te gustó para quedarte a vivir? Va a hacer mi trámite Para que sabe lo que hace Ah, qué bien Qué chido carnal Que a todo dar El tianguis aquí ¿Te gusta trabajar en el tianguis? También ¿Qué tal? ¿Qué tal los mexicanos que te compran? ¿Son amables? ¿Son groseros? No, no Es amable ¿Son amables todos? Ah, qué chido Qué chido Que tengas buenas experiencias aquí Y qué más vendes Aparte de fresas Y ciruelas Otro día Otro día ¿Qué otra cosa vendes? Lle Burberry Ah Sí Y cereza Ah, de todo un poco Sí, también Muchas frutas Muchas frutas, carnal Sí ¿Cuál fue la primer palabra mexicana Que aprendiste? Macisi ¿Qué? Macisi ¿Qué es macisi? Macisi Como Hombre me está con el hombre Un macisi Un macisi ¿Se acuerdan de cuenta? Un macisi Macisi Es aquí el macisi ¿Y el otro hombre es un macisi? Sí Hombre me está con el hombre Estamos educando a la familia Espérame tantito, mi hermano Sí Aquí el macisi así Sí, cuando hombre me está con el hombre ¿Tú macisi? Sí ¿Tú macisi? No Macho ¿Mucho macho? Silbo ¿De ellos? ¿Quién es macisi? De ellos ¿Quién ves más macisi? ¿Él? ¿Él? ¡Él! 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 ¿Y si es bien macisi, eh? Sí Es bien macisi Cuando no vende por aquí Y yo camino Todo está moviendo Este diablo ¿Tú te mueves por todo el tianguis? Sí Todo Todo ¡A huevo! ¡Qué bien! Sí Entonces, ¿te gusta México? ¿Te quedas en México? Sí Me gusta por aquí ¡Qué bien, hermano! Sí Un gusto ¿Tu nombre cuál es? Andrés Andrés Sí Andrés, acá hay un nuevo amigo ¿De dónde lo visitas, carnal? Eh... Ah... ¿Tu país? Tláhuac Mi país Tu país Haití ¿A Haití? Sí Y llegaste a Tláhuac Sí Casi lo mismo Es lo mismo Es parecido Es parecido ahí ¡A huevo mi carnal! Qué gusto, güey Qué gusto conocerte, güey Y gracias a qué Te vamos a llevar atrás ¿Y usted cómo se llama? Yo, Lalo 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 Ahí vas a ver el video Ahorita te enseño Donde vas el video Para que lo veas Llévenle fresas aquí A mi compita, eh Echale unas fresitas así Ya baratas a 20 20, 20 nomás Y luego trae, este... Luego trae otras Acá más grandes, grandes Él de donde vienes A una fruta muy grande Sí Que se tiene que agarrar A dos manos Ay, ay, Dios ¿Cómo se llama? Andrés Andrés Eso es todo Yo soy Andrés, eh Te presento Te presento a mi amiga Andrés Su amiga Hola Pa ti Andrés ¿Soltera? Sí ¿Soltera? Yo también soltivo ¡Uuuuuh! ¡Soltera! Ahí, ahí, ahí Y chambeador, y chambeador ¡Soltera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a llegar Ya casi al lugar Donde me ponía mi mai Es aquí en la esquina Ahí nos vamos a estacionar Un ratito A ver qué hay Ya tiene rato Que no pasa un día de tianguis A ver cómo ha cambiado Si sigue respetando mi lugar O ya no Mis santos Pues aquí exactamente En este lugar De aquí para allá Era donde yo me ponía mi mai Aquí ponía mis cosméticos Todos los martes aquí Andábamos vendiendo, güey Esto es bastante chido Que le tengo harto cariño, güey Aquí pasamos vivencias de todo Chidas y malas Altas y bajas Aquí se armó Pero está chido acá Como que regresar y ver Que sigue aquí, güey No hay nada O sea, nadie más se ha puesto, güey Sigue respetando este pedo, güey Nada más tienen acá como cajas De más cosas de otros puestos Pero pues nada más Se no ha cambiado mucho, mi mai Igual aquí la bandita Que sigue vendiendo de todo Acá toda la tropa Y pues vamos a Hacer una tradición Que yo tenía Cuando venía aquí, güey Aparte de vender Pues sí pongo una micheladita Aquí al lado Y pues sentar A tomárnosla aquí A ver si todavía venden Vamos a ver si todavía venden Aquí miches Ahora sí, mis santitos Mira nada más Como en los viejos tiempos, güey Calorcito rico Aquí rodeado del tiangazo, güey Echando la caula Y con una micheladona, güey Esta compañía Pásale, jefa No se apure No, pásale, jefa Ya no se me encorbe más Ya de por sí Déjale hecho aquí una Ah, qué pinche gusto, güey Uff Trae la mera medida Mis santos Tú que despreciaste una chela Allá arriba No manches, güey Creo que No, cállate la chela, güey Otro pedo Esta micheladita Riquísima, güey Hasta me entró sentimiento, güey Mejor también salirse Una lágrima de tan rica Que me está sabiendo Este micheladona Está bien rifado, güey Al mero pedo Yo creo que sí Es el lugar indicado ahí En la banquetita Donde me ponía Para echarnos Esta micheladona Ya seguimos avanzando, ¿no? Nada más que se le baja Un poquito más Para no irla tirando, mi madre Mis santitos Ya llegó el momento De continuar con esta tradición Uy, loco Una de organillero, padre Con las rojas de organillo No manches, güey Este plan está saliendo perfecto, güey A ver si adivinamos cuál es Porque Ninguna Todas se parecen a la otra No todas las canciones de organillero Pero a ver qué tal Qué tal toca este carnal Vamos a disfrutar aquí Esta rica y deliciosa michelada Si usted pasó Aquí un martes ¿De qué año será? Como del 2000 Del 2012 O el 2010, ¿no? Como del 2010 Al 2018 Ustedes me encontraban aquí En esta misma posición Aquí en mi puesto Y atendiendo Y cuando no había gente Me hubiera encontrado aquí En esta misma En esta misma posición Echándome una cholita Bien a gusto Disfrutando de esto Es que el ambiente se presta Como dicen los carnales En el tiangui siempre es la cábula Vas a tener dos o tres compas Que acaban de chambear Acaban de ganarse pan Todo el día en el sol Ni modo de no convivir Echarse una chelita Un cotorrerito Una platicadita Y esa era mi parte favorita De venir al tiangui La verdad Para qué Para qué los engaño Para qué hacerme el buen comerciante Para qué Este Decir que Me mama la venta Que me apasiona El comercio A mi lo que me mama Es la venir a cotorrear Tener dos o tres bales Y pues echarle La madre aquí a gusto No pasarla menos Principalmente Como le estamos pasando ahorita Y aquí voy a Quedar un ratillo Mis santos Si me lo permites Le bajo a media miche Y seguiremos Descorriendo este Tianguis de Bilbao Que la verdad Está bastante chido Ahorita nos hemos detenido Con la banda Que ahí vamos Topando Que nos reconoce Pero aquí hay de todo Me lo quieran comprar Ropa de paca Ropa nueva Verdura Fruta Comida De electrónicos Wey De todo un poco Aquí de todo Siempre van a encontrar Mis maiz Y pues vamos a seguir aquí Disfrutando de esta miche Hola, hola ¿Cómo estás? Sí, pásale aquí a la sala Pásale a la sala Comadre Ya no hay lugar Váyalo Mi jefa ¿Cómo se llama madre? Me llamo Mercedes Mercedes ¿Aquí vendiendo qué? Le tocó Aquí vendiéndola Me tocó vender servilletas ¿Servilletas siempre Y le va variando O traes servilletas Todos los martes? Servilletas Y este La 10 La 10 jefe Baratita Yo no estoy tomando Esta me la dieron Aquí a detener jefe Pero aquí mire ¿Dos por cuánto? Dos Por 20 ¿Por 20 va? ¿Una vez jefe? ¿Se anima o qué? Eso es todo Mira El jefe Eso es todo ¿Están malas a poco o no? Dios ¿Qué pasa con madre? Quiero que le mandes un saludo a mi nieto ¿Cómo se llama el nieto? Aquí se lo mandamos en el video ¿Cómo se llama? Se llama Kevin Valdés Kevin Valdés Es muy tu fan Eso es todo Y era otra vez que te viene a Lagunilla Le platiqué y me dijo ¿Por qué no le dijo que me mandaron un saludo? Y ahora ya Ahora ya que ya le dijo Ya no se lo olvidó Ya llegó Pero dígale Que es la última vez que me das una orden Cabrón Así dígale aquí en la cámara Que sea la última vez que me mandas una orden Cabrón ¿Ya está? ¿Eso está? ¿Ya está? ¿Ya está? Quédense mucho Que le vaya muy bien jefe Ya está 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 Un día más Otro día Otro día Otro día Ya está Ya no hay Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Y tú Y tú Y tú Eso es todo jefe Espero que haya vendido mucho Y que le haya ido muy bien hoy Muchísimas gracias Sí me fue muy bien ¿Y siempre se pone aquí todos los martes? No No tengo lugar Le va variando el lugar Ajá Ya debería haber ahí donde Donde Algún lugarcito Aquí Apenas No Aquí vende otra señora Nada más que se levantó más temprano Ah Se levantó más temprano Mira Ya se levantó temprano Y usted llegó Y ya aprovechó la oportunidad Qué bueno jefe Porque ahí le sigue yendo muy chido Ya otra vez más servilletitos Y ya acabamos Ya acabamos Gracias Qué chingón Eso Qué buena satisfacción Acá acabar El día Me diste buena suerte Sí ¿Se hará? Sí Pues ahí me da mi comisión Y no creo que se me olvida No es cierto No es cierto jefe Ahí buenito Cuida aquí a la patrona ¿Eh güero? Mira que échale ganas Al avento Mira ya hasta faltaron No hay servilletas Hasta faltaron No hay servilletas Sí Ahí para otro día Nos traemos más jefe Que le vaya muy bien jefe Cuídese mucho Muchas gracias Vamos a seguir acá Nosotros aquí recorriendo A ver May Es que ya me está llegando Un olorcito Ah Como que huele Ah no sé pero Como agradable Como que prendí un incienso Muy agradable Ahorita voy a ver Ahorita voy a ver De dónde proviene ese olor Pero mientras vamos a darle acá Un traguito a la michel Ah caray ¿Qué pasó patrón? ¿Eres tú el bueno? Ah güey güey Va ¿Cambió? Va cambió No mames 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 Sí sé que parezco Sé que tengo todo el porte De alguien francés Pero no No hablo ¿Cómo te llamas tú? François François ¿De dónde eres güey? ¿De dónde naciste padre? De dónde Haití ¿Qué chingón? ¿Y cuánto tiempo aquí en México? ¿Cuánto tiempo llevas? No sé ¿Meses? Semanas Dos meses Tres meses Aquí Viviendo en México ¿Cuatro? Sí ¿Cuatro meses? Ajá ¿Y qué tal? ¿Te gusta México? Sí Te gusta ¿Te gusta la chamba Del trabajo De vender aquí? Sí ¿Cómo aprendiste ¿Cómo aprendiste A vender todo esto? Si quieres te ayudo aquí Con esta mi madre Sí Para que no se caliente ¿Cuándo probaste Tu primer michelada? ¿Tu primer michelada? No ¿No te gusta? Sí ¿Sí? Sí ¿Y cerveza? ¿Cerveza? Sí, cerveza ¿Allí en Haití ¿Qué toman en Haití? Prestige 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 Sí Prestige ¿Y qué es como Cerveza igual O es como Sí Algo parecido Prestige Ah güey Qué chingón mi madre Una palabra mexicana A ver déjale digo Acá Parece que está la tecnología ¿Va? Para que me ando estropeando acá ¿Cuál fue La primera palabra mexicana Que aprendiste? ¿Cuál fue La primera palabra mexicana Que puse de atriz A ver ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Chinga tu puta madre Cabrón ¿Qué pasó? Pues si te molestaba Que te preguntara eso Me hubieras dicho Desde antes No mames No mames La huevo Chinga tu puta madre Es que se conjuntó Con la banda correcta Porque le dijo La palabra que cualquiera Le diría a alguien Que no conoce aquí El pedo Y la otra No mames No mames Otra Chinga tu puta madre No mames Una más Puto Puto Sí ¿Y sabes qué ¿Sabes qué significa Puto? Así sí Ahorita estamos Haciendo una encuesta ¿Quién de ellos? De ellos ¿Quién es Macisi? Puto Macisi Y todos empezaron Por el Santos ¿Qué pasó? Ya andas viendo bien Macisi Mis Santos ¿Qué es lo que más te gusta De trabajar en el tianguis? León mexicano La chica mexicana ¿Las chicas mexicanas? ¡Ah, perra! Ah, pues este güey Este güey le sabe A huevo Le acabo de preguntar a mi carnal ¿Qué es lo que más le gustó De trabajar en los tianguis Y las chicas mexicanas? Sí Chica mexicana Chica mexicana A ver Te voy a enseñar aquí Que le digas A algo bonito A una chica mexicana ¿Tú repites lo que yo te diga? Ajá Para una chica mexicana ¿Va? Sí Aquí un este Un piropo de Bueno, no piropo Una presentación aquí ¿Eres soltero tú? ¿Eres soltero? Sí ¿No novia? ¿Sí tienes novia? No, no tengo Soltero, ahí está Hola, yo soy François Hola, yo soy François Trabajo en el tianguis de Bilbao Trabajo en el tianguis De Bilbao Del Bilbao Y estoy buscando Una novia mexicana Y estoy buscando Una chica mexicana Lo que yo doy a cambio Lo que yo me cambio Es ser trabajador Ser trabajador Fiel Fiel Y una riata que me cuelga hasta la rodilla Esto es difícil ¿Qué? Esto es difícil ¿Y una riata? Una riata Que me cuelga hasta la rodilla Que me cuelga Que me cuelga Que me cuelga Hasta la rodilla Hasta la rodilla Con eso Con eso se enamoran Ya no necesitas más Ojalá y consigas una novia mexicana pronto ¿Nos acabamos esta micho o qué? Vamos a darle Ay, güey, mi micrófono Mis santos entre la miche Y lo que nos dieron de fumar allá En el otro puesto Y andamos medio atarantados ¿Quién sabe qué era, güey? Lo que pidieron de fumar allá Era pasto, ¿no? Era pastito de alias raro, güey, güey Hoy, martes y domingo Son los más movidos Ya de ahí se va variando A huevo ¿No? Y tú también le traes acá de todo Mira, te vamos a ver en acción, mi mai Dale, señora Va a salir en YouTube, señora Lo bueno es que se acaba de hacer el corte, jefa Para que salga bien Para que lo presuma en YouTube Bien fresquecito, ¿eh? Excelente Gracias, doctor Hasta luego, señora ¿Sería que tú le dijimos que le concreté a la madre de casa? Ah, no, ¿qué pasó? No, no, me quemes, güey ¿Sería que tú le quemas la concreté a la madre de casa? No, no, ¿cómo crees? Un saludo para mi señora Se me va a regañar No, no, todo lo contrario Me van a mandar a dormir al baño Junto con las ruedas, mi mai Con la señora, sí Ahí en la camioneta, mi mai En la camioneta, pues, no, ¿cómo crees? ¿Qué es lo más pesado, güey, de venir a chamar en el tianguis, mi mai? Pues es que sí, todos los días hay que pararse muy temprano Como tú que te dedicas a este punto Te paras más temprano de lo normal de otros güeyes, ¿no? Sí ¿A qué hora tú tienes que despertar, güey? Fácil a las 4 de la mañana Hay gente que a las 3, 2 de la mañana Ya desde las 2 en Chile, güey Sí, en la central de Abasto ¿Y 4, güey? ¿Y hasta qué hora llegas a tu chante, güey? Como a las 8, 9 de la noche Básicamente te vas a echar la jetita, ¿no? Sí, ya a dormir y ya A huevo, güey, pero ¿y cuántos días saca la semana? Terrifa, sacar el puesto, güey? Pues así normal son 5 días A huevo Dependiendo, este, viernes y sábado descanso Ah, son tus días Sí, porque el domingo siempre es día chido, ¿no? Es el día bueno, es el mejor Descansar porque es el día que uno vende más sabroso Pues sí, también Pero te llevas una moneda más Sí, a huevo, está chido, güey Pero así como dices, pues acá este Está cabrón porque pues si te rifas casi todo el día afuera, güey Si sale, güey, pues es lo más difícil, ¿no, güey? Pues sí, estar Estar casi todo el día Todo el día en la calle A las 8, güey En la calle Está cabrón, güey Y hay banda que pues casi no duerme Y se la pasa todo el día en la calle Sí, la verdad Aquí en esto Y si llueve es más tarde Sí, güey, sí, pues es un desmadre siempre que llueve Es el cabrón Pero está chido, está chido Está chido y luego también, este, por eso, por tantos, este, por esa jornada tan grande Luego la banda se vuelve alcohólica, ¿no, güey? Ah, güey, no sé, ya se, ya se, ya lo trae uno, ¿no? ¿Qué tan pegote eres, mi madre? No, pues ¿Qué tan pegote son los...? La banda es relax, aquí es tranquilo Pero el nivel acá de un tianguista comparado con otros oficios, otras labores Como con un oficinista, sí se la mata al tianguista, sí Sí, la banda es que la te pentear, ¿no? Sí, he visto gente que se va hasta las 11, 12 de la noche del tianguista ¡Ah, güey! Y ya viene con nada, sí, a la casa, sí, sí, sí ¡Ah, güey, mi carajo! Y la oficina no, pues es un horario, nada más Sí, aquí se va a ser más herida Aquí puedes estar desde la mañana hasta la noche, ¿no? Sí, a güey, sin pedo ¿Quién te dice nada, nada? Ya pasan de la basura a barrerte las patas Sí, bien feliz, ¿no? Te recuerdo, tú y yo ya, vámonos a huevo, carnal Pues hoy va a ser de esos días que se arma la chelito, ¿no? Sí Va, órale ¿Me lanzo por uno o qué? Va, déjame ir por ellas y ahorita la retocho con el sixito Órale, vámonos a mi mai Mis santitos, pues ya va a tocar seguir la parranda, la plática y el chisme Aquí en el tianguis del martes de Bilbao Les grabamos una parte del tianguis solamente porque nos ganó el cotorreo, mi mai, ¿no? Ya no alcanzamos a recorrer todo, pero ahí hay bastantes cosas Ya después, si después de mucho tiempo ustedes quieren ya que grabemos del otro lado Ya lo grabaremos, pero por ahorita aquí está el video que les prometimos En donde vendía los martes, estuve de poca madre, estoy pasando muy bien Y creo que todavía la seguiremos pasando mejor porque ya se me mandó por la caguama Ya voy a ir por varios vasos y pues vamos a hacer aquí lo que se acostumbra Echar una charlita con los compas y terminaremos con broche de hoy este tiangazo de los martes Y ya saben, si les latió, pues grabamos el del miércoles, el que sigue acá con el hashtag Tianguis del miércoles en los comentarios para que les demos ¿Qué pasó? ¿Qué? Va como rapero ¿Va como rapero? ¿Es rapero? Y ya saben, si quieren que también les grabemos el tianguis donde vendió el miércoles Nada más comenten ahí, hashtag tianguis del miércoles Y nosotros les vamos a dar un corazónzote como muestra de agradecimiento De que se quedaron hasta el final del video Y ya nos daremos una idea, si ustedes quieren que grabemos ese video o no Ahí nos andaremos viendo, cuídense harto Arriba los tianguis y arriba el certificado de humildad misma ¡Cámara! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!